Me voy muy satisfecha, contenta y despreocupada porque en estos cuatro años me olvidé de la mora. Más adelante veremos cómo se solucionan los problemas y eso para mí me da una enorme satisfacción. Así es que ustedes saben que son 70 millones de dólares. Así es que nos veremos dentro de cuatro años. Yo he terminado mi período, él lo está terminando también. Así es que voy muy contenta, muy satisfecha porque no tengo mora con ustedes en este momento. He leído que el país tiene cerca de cuatro millones de habitantes y que en este momento hay un serio problema de desempleo. Nuestro país tiene tres millones y medio de habitantes y tiene un enorme problema de desempleo como lo tienen otros lugares, otros países. Pero también quiero explicarles, recuerden que estamos terminando una guerra y todos los nicaragüenses que se fueron de nuestra patria están regresando. Y no hay trabajo porque no ha habido dinero para poderle dar trabajo a todo el mundo independientemente. Pero no pierdo la fe en Dios que ya en este año en adelante van todos a ir superando poco a poco porque ya hay seis bancos privados, se están solucionando los problemas de nuestras deudas en el exterior. O sea que el nicaragüense tiene que, como se los he dicho yo, poner su granito de arena también por la patria.